Música Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Cordero, soy músico y quiero contarles que estoy trabajando con Long Beach Records y tenemos muchos planes, tenemos planes de grabar discos, de grabar sesiones y de hacer chivos cuando se pueda, bueno y nada, les presento Así es, pues sí, mi nombre es Kumari Soñez, un saludo a todos ustedes y de hecho grabamos una sesión para Andrés Cordero aquí en Del Tigre Disco Club una sesión que quisiera invitarles a que vean y a disfrutar Pronto va a salir, pronto, 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 pronto y también contarles de esta ropa chivísima que es del Laboratorio Textil Alma y Floria del artista Fabiana Bando no se lo pierdan chicos, busquen en Instagram, Facebook, Fabiana Bando y también Long Beach Records esta sesión viene puro fuego, no se lo pierdan Ay, qué extraño decirnos adiós ay, qué absurdo, ser íntimos, como el fuego, escapa del sol, y el espacio, es lo único en silencio van, los atardeceres en la loma las verdades que nos invitaban el retrato de tu bella sombra en silencio van los amaneceres en el agua los días enteros siendo lluvia la presencia de tu amor sabrá el necio dejar de reír y las ondas manos de su afán se desnuden y sepan vivir y el calor sepan conservar en silencio van en silencio van los atardeceres en la loma las verdades que nos invitaban el retrato de tu bella sombra en silencio van los amaneceres en el agua los días enteros siendo lluvia la presencia de tu amor Despejado está el corazón Y el destino me vuelve a trazar Lunas de eternas distancias Fuego silente y soledad En silencio van los atardeceres en la loma Las verdades que nos invitaban El retrato de tu bella sombra En silencio van los amaneceres en el agua Los días enteros siendo lluvia La presencia de tu amor Oh 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 Uh, 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 uh Uh, uh, uh Lugolito, lungolada Río, mi río, mi morada Lugolito, lungolada Río, mi río, mi morada Lú boló bolú, camina mi lú, tatá vie, tatá, cuba, 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 cuba Luz volada Río mi río mi morada Coloco loco, mano colorá Mano que pega, mano que no más Río mi río, no quiero llorar Dame que me da amor y morad Coloco loco, mano colorá Mano que pega, mano que no más Río mi río, no quiero llorar Dame que me da amor y morad Lu bolito, lu bolada, río mi río, mi morada Lu bolito, lu bolada, río mi río, mi morada Casa, casa, cae, palo, pae, me quiere pegar, la mano rompe Coro, siro, coro, ya me acordé, ama, ama, teme, teme Casa, casa, cae, palo, pae, me quiere pegar, la mano rompe Coro, siro, coro, ya me acordé, ama, ama, teme, teme Coro, siro, coro, ya me acordé, ama, ama, teme, teme Coro, siro, coro, ya me acordé, ama, ama, teme, teme Uh, yeah Que bien Ay, qué extraño decirnos adiós Ay, qué absurdo ser íntimos Como el fuego Escapa del sol Y el espacio Es lo único En silencio van Los atardeceres en la loma Escapa del sol